La Asamblea de Morena en Ciudad del Carmen, Campeche, fue suspendida por la irrupción de personas que hicieron destrozos y acusaron fraude en las elecciones de consejeros estatales y nacionales. El Comité Ejecutivo de Morena declaró estado de alerta por la celebración de sus asambleas distritales. Las reuniones estatales también fueron canceladas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz ante disturbios.